Muy buenos días amigos, hoy 8 de octubre del 2030 comenzamos nuestro programa Nuevas Noticias. El cambio climático es un tema que nos afecta a todos. Hace unos días en la provincia de Carguaz, un aluvión originado por el desprendimiento de un bloque de hielo del nevado Hualcán afectó a muchas localidades de esa provincia. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas. Los pobladores de Carguaz pudieron evacuar a tiempo, gracias al sistema de alerta temprana, una medida de prevención y preparación utilizada por la Municipalidad de Carguaz hace más de 20 años. ¿Quieres saber cómo funciona? Vamos con el siguiente reportaje. Carguaz, provincia de Ancash. Esta localidad ya no se encuentra en alto riesgo de desastres de origen glaciar, como fue el caso de años atrás. Hace unos días, esta provincia sufrió el tercer aluvión del año, el cual no cobró víctimas, gracias a que la población se encontraba preparada para afrontar estos riesgos y al monitoreo del nevado Hualcán a través del sistema de alerta temprana con la que cuenta dicha comunidad. Y es que mediante el SAT, las localidades de los distritos de Acopampa y Carguaz pueden recoger información sobre riesgos por aluviones, avalanchas o inundaciones que les permite prepararse y actuar anticipadamente 30 minutos antes para evacuar y reducir daños o pérdidas. Pablo nos comenta cómo la población ha adoptado ya hace más de dos décadas este sistema. Desde que eran niños siempre nos han enseñado que los fenómenos naturales se vienen dando por el calentamiento global y que en comunidades como la nuestra y en otras aledañas, tenemos un peligro latente que viene siendo el desprendimiento de los nevados. El nevado Hualcán siempre ha sido para nosotros una belleza peligrosa, pero gracias a las indicaciones y capacitaciones que venimos recibiendo desde niños, podemos hacer frente a un desastre como este. Yo participo en la Plataforma de Defensa Civil. Nosotros nos encargamos de organizar y desarrollar las capacidades de las comunidades ante posibles desastres. Este sistema ha sido implementado a nivel nacional gracias a la Alianza Público-Privada entre el Estado, la Empresa Privada y la Sociedad Civil. El gobierno peruano, mediante el Ministerio de Economía y Finanzas, la Autoridad Nacional del Agua, el Ministerio del Ambiente y los Institutos de Investigación Especializados en Perú, con el apoyo de Proyecto Glaciares, una iniciativa de la Cooperación Bilateral Perú-Suiza, ha elaborado un instrumento metodológico llamado Pautas para Sistemas de Alerta Temprana en Caso de Avalanchas por Retroceso Glaciar. De esta manera, hoy, los gobiernos locales cuentan con proyectos de prevención ante el retroceso glaciar, que siguieron las pautas del SAT. En estos últimos 20 años, se han instalado estos sistemas de alerta temprana en 11 regiones del país. Aunque los cambios climáticos son cada vez más violentos, este sistema implementado ya hace varios años en el Perú, ha hecho más resiliente las localidades ubicadas en zonas de alto riesgo de desastres de origen glaciar y así puedan salir libres de los impactos de estos fenómenos naturales. De esta manera, las poblaciones pueden dirigir sus recursos y propósitos a nuevas oportunidades, como es el manejo del recurso hídrico con una mirada integral. Hoy se vive una tranquilidad en las calles de Caruaz, resultado de un trabajo a largo plazo, gracias a la participación de todos los sectores. Mi padre me cuenta que él, desde niño, sintió la preocupación por los cambios climáticos. Antes, no se tomaba mucho en cuenta que vivíamos en un mundo que cambiaba muy bruscamente. Quizás, por culpa nuestra, desde entonces, la humanidad, gracias a sus gobernantes, se juntaron y tomaron medidas importantes, comprometiéndose a buscar soluciones. A veces, a veces, miro a mi padre y pienso, ¿cómo habrá sido antes el mundo cuando no había estos cambios tan bruscos? ¿Cómo habrá sido el mundo cuando había más grandes nevados? En comparación a ahora que son bien chiquitos. Pero bueno, aún seguimos acá y debemos aprovechar lo que nos da la naturaleza. Yo y mis amigos sabemos, todos somos parte del problema, pero también somos parte de la solución. Es verdad lo que dice la hija de Pablo. Todos somos parte del problema, pero también somos parte de la solución. Y por eso debemos seguir innovando. ¿Qué hubiera pasado si hace 20 años hubiésemos apostado por localidades más resilientes? Por nuevos talentos, por nuevas iniciativas, por alianzas público-privadas. Otra sería la historia. ¿Usted qué piensa? Se lo dejo a su reflexión.